La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra Uy si Ese rato soy Oh no esta basura no Yo me largo Esta basura no juego ¡Marica! 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 Pero igual El haber para atras con su tactica agachado Puta si mata con tactica Yo saco la tactica Ya me he creido Eso si es The Gunsters Tiene la tactica el maricón No le veo el nombre ¿Para que no me sale el nombre? El Dani esta a la izquierda A la derecha Ala que asco Todo sigue en tactica ¿Ves? No tengo ni tactica Ahora si viene el otro Para entrar con todo El Dani vete de ahí Que el Dani esta detrás de él ¿Donde esta? En la licorería hay dos Están escondidos ahí Que asco De verdad Puta madre Puta madre Mátalo ¿Quién esta Manuela? ¿Ahí hay uno? El Dani El Dani Pero había otro ¿Se mataste a uno? No están dos ahí Están dos ahí metidos Te ha tocado Te ha tocado ah Espera Un maldito cayó Ese maldito David Esa es Jilaber Maravillosa Jugar En el medio esta acá Jilaber ¿Lo ves David? Esta con escudo ya Esta con escudo ya mierda Agachate Manuela Agachate Manuela Pero por qué No sale Jilaber No cayó Ni movida A ver, a ver ¿Qué pasó? No sale esta Me está escondiendo No sale esta Dios Dios Ya Ah Ah si Muérdense No Al fin te atrapé Esponja El Dani Está con la rafa El Dani está aquí La agarra ¿Sabes? Puta No me jodas Puta No me jodas ¿Cómo estás? Cúralo Cúralo Fíjate para dentro Porque para dentro capaz está el Jilaber Tampoco tiene tío Esa cosa Y aquí hay uno que no A ver Te dije Me pasó solo el imbécil Ay pero que idiota ¿Qué pasa? No tengo ni mierda de puntos Estaba muriendo como la puta de anexa Diablo señorita Te va a entrar uno Te va a entrar uno Ahí está en ese sector Te va a entrar uno de mi Te va a entrar uno Contigo Contigo Ferra a la izquierda Aquí les pregunto Qué hubieran hecho ustedes Entra, puta, entra Ya cayó Cuéntanos Cayó el hubo aquí conmigo Cuéntanos, cuéntanos Bien, bien, bien Está allá El hubo está caído aquí conmigo Agarren caja y todos vamos a arrocharlo Todos han caído, todos han caído Puta, qué ofertón No, me han disparado dos Concha sumare, oye Oye, vengan, putas Yo estoy lleno, sí, doy Salí, salí Hay varios Uy, ya tengo puntos, ya tengo puntos Concha sumare Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Vayan cada uno por aquí Yo voy por en medio, el otro vaya por la izquierda Ojalá no lo vea, pues Están arriba Acá está allí la ver Acá está allí la ver, en la ventanita acá Ya había traído uno Yo tengo el yodo Yo tengo el yodo Yo tengo el yodo Yodo, con yodo, con yodo Atrás de mí, atrás de mí ¡Tamare! 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 ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Tamare! ¿Pero para qué? ¡Una bala! ¡Tanle cuarto! ¡Tanle cuarto! ¡Que se quede! ¡Que se quede! ¡Ya tengo bombas! ¡Está cundido en la bomba! ¡Una cagada! ¿Dónde está? ¡Acá está! ¡Acá está el base! ¡Está aturdido! ¡Está aturdido! ¡Bien preso! ¡Esta madre maldita pelota! ¡Esta madre maldita pelota! ¡Esta madre maldita pelota! ¡Esta ya! ¡No! ¡Esta noche me voy a manosear! ¡Esta madre maldita pelota! ¡Esta madre maldita pelota! ¡Esta madre maldita pelota! ¡Esta madre maldita pelota!